Los peores ridículos de Avin Cass Este cantante ha tenido varias polémicas a lo largo de su carrera, desde el escándalo que protagonizó cuando exhibieron que había sido infiel, hasta el bochornoso momento que vivió cuando se equivocó de evento al entregar un premio, algo que lo hizo quedar en ridículo. Pero si quieres saber cuáles han sido sus peores polémicas y cómo fue que lo hicieron quedar en ridículo, quédate en... Número 1. Colaboración fallida. Todo comenzó cuando Edwin anunció que haría una colaboración con Juan de Dios Pantoja, una combinación que pretendía ser todo un éxito. Estamos aquí porque vamos a grabar un videoclip con nuestro amigo Juan de Dios Pantoja, yo sé que les va a gustar. Aunque los problemas pronto comenzaron, y es que acusaron a Edwin de apoyar a artistas misóginos, pues Pantoja acababa de pasar por un escándalo donde lo acusaban de atacar a una youtuber. Aunque algo que lo dejó en ridículo, es que al tratar de defenderlo, solo provocó que la audiencia se fuera en su contra, por lo que aunque terminaron lanzando su tema Ábrete, terminó siendo un rotundo fracaso. Número 2. Se cae del escenario. Todo comenzó cuando Edwin dio un concierto junto a otros famosos en McAllen, Texas. Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues mientras interpretaba una de sus canciones, una fan le pidió tomarse una foto. Aunque algo que lo hizo quedar en ridículo, es que al acercarse al afán, perdió el equilibrio provocando que cayera del escenario. Algo que le provocó las risas de toda la audiencia. Y aunque trató de frenar las burlas declarando que su fan lo había jalado, no sirvió de mucho, pues varios programas de espectáculos se encargaron de ridiculizarlo. Número 3. Lo cachan siendo infiel. Todo comenzó cuando Edwin declaró que una de las cosas que nunca permitía al grupo era que metieran mujeres al hotel, pues era algo que podría dañar la reputación de la banda. Me toca ser el líder. Son muy estrictos. Terminando los eventos, no mujeres en el hotel. Aunque algo que lo dejó en ridículo, fue cuando exhibieron que él sí lo hacía, pues filtraron un video en donde se le veía siéndole infiel a su esposa con un afán, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Y aunque declaró que su esposa lo sabía todo, Sobre el video que está circulando, yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad. La misma fan lo ridiculizó, pues exhibió que Daisy le preguntó a ella si todo era verdad, algo por lo que Edwin decidió no hablar más al respecto. Número 4. Se equivoca en los premios. Esta polémica surgió cuando Edwin fue invitado a los Latin American Music Awards, donde estaba nominado en seis categorías, aunque confesó que lo que más nervioso lo ponía era tener que entregar un premio. Es una emoción enorme, seis nominaciones. Pues ojalá no llevo los seis, pero eso no quita que estemos nerviosos hoy también. Algo en lo que terminó haciendo el ridículo, pues aunque se llevó dos premios y el aplauso de toda la gente, pronto se convirtieron en burlas y risas, pues cuando presentó el premio a Mejor Sencillo del Año, confundió el evento con los Latin Grammy Music Awards, algo que le causó las risas de todos los asistentes, por lo que al final ocupó los titulares por su error y no por sus premios. Número 5. Se emborracha en concierto. Esta polémica surgió cuando Edwin terminó borracha en su concierto en Las Vegas, pues aprovechaba cada oportunidad para brindar con toda la audiencia. Sin embargo, al cabo de unas canciones, terminó tan ebrio que ni siquiera pudo seguir cantando, algo que le ganó los abucheos de todos los asistentes. Algo que obviamente lo hizo quedar en ridículo, por lo que para frenar los ataques en su contra, organizó una rueda de prensa donde declaró que ya no tomaría. Una afirmación por la que incluso sus compañeros se burlaron de él. Muchachos, vamos a bajar la tomadera. Por lo que al final, lejos de quedar bien, solo generó risas. Número 6. Lo acusan de plagio. Esta polémica surgió cuando Yariel declaró que la canción En tu p*** vida era un plagio de su tema Ya me enteré, mismo que aseguró que él la había enviado a Edwin para pedirle una colaboración. Pidiéndole una colaboración, ellos sacan una nueva rola y es igualita a la mía, mi razón, nomás le cambiaron la letra. Sin embargo, Edwin negó todo y se defendió declarando que la canción se la había enviado Lenin, con quien terminó haciendo el dueto. Yo no le robé nada, la canción que yo grabé me la mandó Lenin, pero no es mi culpa, yo no la compuse. Aunque algo que lo dejó en ridículo fue cuando Yariel demostró las similitudes entre ambas canciones, exhibiendo que Edwin solo le dio largas para darle tiempo a Lenin a cambiar la letra, algo que Edwin no pudo negar, por lo que decidió no hablar más al respecto. Todo comenzó cuando Jorge Medina acusó a Edwin de quererle pagar una ridícula suma de dinero a cambio de un dueto. Unas declaraciones que para nada le gustaron a Edwin, quien dijo que él solo le había ofrecido la oportunidad de hacer un dueto, más nunca había fijado una suma de dinero. Le hice el comentario, yo le ofrezco un dueto, más no le pedí un dueto, ¿me explico? Ni tampoco le ofrecí dinero. Aunque algo que lo dejó en ridículo fue cuando Medina mencionó que no tenía necesidad de mentir, pues él ni siquiera le había pedido un dueto. Yo no le pedí el dueto, nomás puede venir a pedir un dueto y decirme, sí, pero te va a pagar tanto. Tete un cast del grupo firme. Algo que sin duda hirió el ego de Edwin, por lo que compartió un comunicado donde declara que el grupo firme ya no haría más colaboraciones. Número 8. Millonario humilde. Todo comenzó cuando Edwin declaró durante una entrevista que los lujos no le interesaban y que prefería invertir o donar su dinero antes que comprar joyas y autos. Y como prueba de ello, mencionó que manejaba un Zuru de modelo antiguo. No tengo carros. ¿Sabes qué carro tengo? Tengo un Zuru 2017. Ya no sé en ese. En ese. Una declaración por la que varios presentadores lo tacharon de hipócrita al mencionar que solo era una táctica para ganarse la empatía del público. Aunque algo que lo dejó en ridículo fue cuando chocaron su camioneta de lujo, pues no tuvo más opción que aceptar que sí era de él. Realmente es verdad, es mi camioneta. Todo bien, solamente los daños materiales. No tengo más que decirles. Algo que echó por el suelo su teoría de millonario humilde. Número 9. Compra su título. Todo comenzó cuando Edwin compartió con sus seguidores que se había titulado de la universidad, obteniendo la carrera de mercadotecnia. Edwin Kass, líder y vocalista de Grupo Firme, culmina sus estudios en la Universidad Autónoma de Baja California. Algo que solo le ganó que sus haters cuestionaran la autenticidad de su título, pues le echaron en cara que debido a su carrera musical era imposible que hubiera estudiado. Por lo que Edwin se justificó declarando que solo le faltaba su título. Una explicación que nadie creyó. Pero lo que lo dejó en ridículo es que tuvo que buscar a uno de sus maestros para que hablara por él. Era común verlo cansado en clase, ¿no? Verlo hasta dormido. Y ya una vez me dijo, profe, lo que pasa es que yo canto. Algo que no sirvió de mucho, pues incluso aseguraron que le había pagado. Sin más que decir, te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!